Agendaldía.net, la noticia de actualidad. Muy buenas tardes a todos. Queremos presentar un saludo especial a cada uno de ustedes, especialmente a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a los señores alcaldes de los municipios de la región de Ricaute que han estado atentos acompañándonos en este Consejo Extraordinario de Seguridad que hemos desarrollado durante la mañana, a los senadores Edgar Díaz, Juan Carlos García, al representante Wilmer Carrillo que está acompañándonos también. Un saludo al señor alcalde de la ciudad de Cúcuta que está con nosotros también. Quiero saludar de manera especial a todos los sectores económicos que han tenido la paciencia de esperarnos. Ya vamos para allá con ellos a avanzar en la reunión del día de hoy. Y quisimos a los señores diputados de la Asamblea del Departamento, también al señor presidente de la Asamblea, un saludo especial. A los diputados que están acompañándonos, a Rafael Cáceres, a Luis Alberto Otero, a Pedro Leiva, a José Luis Duarte, presidente de la Asamblea. Y hemos querido aprovechar esta visita en el marco del Consejo Extraordinario de Seguridad y la reunión con los gremios para poder hacer entrega de estos equipos de cómputo a las instituciones educativas de Bochalema, institución educativa Andrés Bello, 11 computadores, a la institución educativa Colegio San Luis Gonzaga de Chinacota, 19 computadores, al Instituto Técnico Agrícola de Chinacota, 19 equipos, a la institución educativa Colegio Perpetuo Socorro de RAT, 6 equipos, al Guillermo Cote Bautista de Toledo, 21 equipos, y al Colegio de San Bernardo, 21 equipos. ¿Qué decían los alcaldes? Para que acompañen a los señores rectores. Son 97 en total para las instituciones educativas de esta provincia de Ricaute, de un total de 1.228 equipos de cómputo que se van a entregar en todo el departamento norte de Santander, en 26 municipios, y que hacen parte precisamente de la continuidad de un programa de apoyo a la conectividad en las instituciones educativas de la anterior administración y que hemos decidido precisamente darle continuidad. De la misma manera, se hará entrega el día de hoy de elementos deportivos a las escuelas de formación deportiva de Chinacota, en lo que tiene que ver con el Club Deportivo de Baloncesto, el Club Deportivo de Fútbol, el Club La Provincia de Fútbol también, y la Escuela de Microfútbol Femenino en esta provincia, consistente en balones, platos, petos, de fútbol, de microfútbol, de baloncesto, de cada una de las disciplinas deportivas. De tal manera que, señores rectores, de acuerdo con lo que se ha coordinado con la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, saludo especial también a la doctora Marina Lozano, secretaria TIC, al doctor Diego Borsales, director de INDENORTE, que están coordinando esta acción, y agradecerles a ustedes los medios de comunicación. Ahora vamos a entregar las conclusiones del Consejo de Seguridad. También un agradecimiento por el acompañamiento. Y aprovecho este momento para reiterar nuestra solidaridad, nuestra unidad como instituciones y como sociedad frente a lo ocurrido en el municipio de Chinacota. Nuestra solidaridad con este municipio importante del departamento. Por eso hemos querido venir el día de hoy, no solo a escuchar a los señores alcaldes de esta provincia, sino a establecer un relacionamiento y un abordaje integral de los temas de seguridad, de convivencia y de orden público, porque la seguridad es un bien que es de todos. Es un bien público que es de todos. Y por eso hemos querido venir a hacer este abordaje, a escuchar también al sector productivo de esta municipalidad, de esta provincia, y a decirles que hay un gran compromiso y una articulación del Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, del señor ministro de la Defensa, Diego Molano, quien estuvo acompañándonos de manera telefónica en el Consejo de Seguridad, y que gracias a esa articulación vamos a hacer los anuncios ahora de las medidas, de las disposiciones, de las inversiones que se van a hacer para garantizar que este empuje, que este desarrollo en términos del potencial turístico que tiene Chinacota y de toda la productividad que representa la provincia de Arbicaute pueda mantenerse y hacerse efectiva. De tal manera que a ustedes, señores rectores, decirles también que estamos coordinando con el Instituto Departamental de Salud, con la Secretaría de Salud de Educación Departamental, un regreso y un retorno a clases de manera segura. Con el sindicato, con Asinor, hemos estado en conversaciones y en articulación, de tal manera que esta semana que viene podremos nosotros dar las orientaciones que desde el gobierno departamental se consideren pertinentes para ese retorno seguro, bioseguro y articulado precisamente con los maestros, las maestras y los administrativos de Norte de Santander. Decirles que ese reconocimiento a ustedes por el trabajo que han hecho durante esta situación de pandemia, el esfuerzo que hicieron las instituciones educativas para garantizar el servicio educativo en Norte de Santander y que estos instrumentos y estos equipos que hoy se entregan sirvan precisamente para seguir complementando y garantizando la educación en cada uno de nuestros municipios. Y de la misma manera, a los clubes deportivos, a las escuelas de formación deportiva, hace parte precisamente de esa articulación y de los nuevos recursos de la estampilla Pro Deporte que autorizó la Asamblea de Norte de Santander. Cuando propusimos a la Asamblea del Departamento esta ordenanza permitía precisamente el poder generar algunos recursos. Pues bueno, la idea es que cada día podamos avanzar en entregar mejores oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros niños, para nuestros adolescentes. De tal manera que procedemos, doctora Marina, usted a hacer la entrega simbólica. Con esta entrega simbólica, señor gobernador, secretaria de las TIC, Marina Lozano, alcaldes y por supuesto de rectores de cada una de las instituciones, vamos a tomar la foto oficial, igualmente los congresistas que nos acompañan en la mañana. La noticia de actualidad.